Ya tenemos el saludo muy especialmente para la máquina sexual, para mi compadre Ayala Mix, para Tania y para mi compa, bueno pues nada más y nada menos, el Justin Bieber de Terpesco que ya se acompaña hoy en esta nochecita. ¿Sale y vale? Así es que ya está presente hoy. Vamos a bailar con estilo y con sabor en esta noche, de los temas de remasterizados, este tema que tocábamos hace como 15, 18 años y que bueno pues hoy en esta noche lo vamos a volver a poner para mi compadre Ayala Mix, para toda la gente de Tlatempita la Bella, la gente de Terpesco, la gente de Huachinanzico, la gente que nos está acompañando de Zacatlán, de Tlatempita la Bella. ¡Órale! El tema en la manera de sonido bronco se llama Necesito una Gorda. ¿Cómo dice el bronco a la voz de puto el que no baile? ¿Cómo dice el bronco a la voz de puto el que no baile? ¿Cómo dice el bronco a la voz de puto el que no baile? Yo te quería en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú ¿Cómo dices? Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga Para los increíbles del sabor Yo era tu gorro y te contorreste Me lloraste de forma vil A la cuenta de tres me bloqueaste Y abusaste de mí Santa cachucha de guerras te pasaste Yo te quería en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú ¿Cómo dices? Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Vamos a ponerle el sabor esa noche ¿Voy con quién? La pesadilla de los oídos Hoy para la máquina sexual Me lloraste de forma vil Y los talacheros regañados Al ser geo Santa cachucha de guerras te pasaste Yo te quería en otra onda Vamos con los saludos para el tierno Ya los acompaña Yo te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú ¿Vos a lo mal? ¿Con quién? Para mis chicas pesadillas ¿A que nos acompañan? ¿A que nos acompañan?